¿Qué tal amigos? Comunicado de la mujer de Rodolfo Sancho, la actual pareja de Rodolfo Sancho con la que comparte una hija, ¿vale? No es la madre de Daniel Sancho, sino la pareja. Ellos se separaron en su momento, tuvieron a Daniel y ya luego Rodolfo Sancho, pues en el año 2015 creo que tuvieron a la niña actual que tiene con su actual pareja, de la cual vamos a hablar hoy excepcionalmente porque ella, aparte de ser totalmente anónima, sí que es cierto que ha emitido un comunicado que tenemos por aquí. Bueno, esta sería la noticia, este sería el comunicado y bueno, yo soy respetuoso con las personas que al final realmente no son conocidas pero bueno, ella al final es verdad que sin quererlo, pues bueno, el hecho de tener una hija pequeña que comparte con Rodolfo Sancho y todo este movimiento ajetreo que le ha llegado a sus vidas a consecuencia del crimen cometido supuestamente, al menos confesado, siendo habiendo sido confesado por Daniel Sancho a Edwin Arrieta, bueno, se está hablando ahora de otras cosas, bueno, ya lo actualizamos en el canal, ya sabéis. Pues sí que es cierto que al final está azotando a la familia, le está afectando a ella y le puede afectar a su hija y es lo que ella pretende con este comunicado, que no le afecte a su hija y a su familia tanto en cuanto no han sido ellos los que han cometido este crimen, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, aunque al final es algo, un daño colateral que ella está sufriendo bueno, emite un comunicado y vamos a ver de qué se trata. Expresa su preocupación y miedo como madre, Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho rompe su silencio, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo, ¿vale? Recalcar que no es la madre de Daniel Sancho, sino que se separaron en su momento Rodolfo Sancho y la madre de Daniel Sancho Bronchalo, creo que sí, era el apellido, no me acuerdo el nombre ahora mismo y ahora está con esta chica, Xenia Tostado, con la cual comparten una niña, como decía, ¿no? La actriz y madre de la niña de 8 años que tienen con el actor emite un comunicado en el que habla por primera vez del caso de Daniel encarcelado en Tailandia, acusado de asesinato Xenia Tostado ha roto su silencio sobre la complicada situación que atraviesa su familia tras la detención y encarcelamiento en Tailandia, Daniel Sancho ha acusado del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Garrieta la pareja de Rodolfo Sancho a través del despacho de abogados que los representa emitía este domingo un comunicado que reza lo siguiente y cito palabras textuales del comunicado Llevo días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre No sabemos si estamos seguros me imagino, porque está todo ahí no lo aclara, pero bueno, no sabemos si estamos seguros se refiere a con lo que está sucediendo uno parece ser que no se siente seguro en este mundo, ¿no? te crees que estás con una persona buena quizás, ¿no? y cualquier persona te puede hacer algo, ¿no? no sé cómo interpretarlo porque la verdad que la frase está un poco ahí fuera de contexto bueno, dice mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permita claro, aquí es un poco un pequeño tirón de oreja a la prensa, ¿no? que está totalmente al margen la hija siempre y cuando se lo permitan porque claro, si está en todas las televisiones la cara de Rodolfo Sancho y la niña ve la televisión ¿cómo dan a entender, no? que papá, ¿por qué sales otra vez, no? porque no es una serie, no es una película ¿por qué hablan de ti? ¿por qué hablan qué ha pasado con el hermano? en fin como entenderéis pues yo entiendo a la madre, ¿no? mientras que se lo permitan ahora sí se entera la niña que se terminará enterando esperemos que lo más tarde posible pues imaginarse el papelón que tienen en los próximos años que además tendrían que intentar como bien decía Frank Cuesta estar pagando a los que los van a extorsionar porque es casi seguro que al menos allí en ese tipo de cárceles a los hijos de famosos los extorsionan para que les dé dinero o lo matan, ¿no? o sea, es que es como de película pero es así, ¿no? esperemos que no suceda eso porque al final eso no no está dentro de de la legalidad, ¿no? entonces evidentemente esperemos que eso no ocurra bueno, continúa diciendo estoy al lado de mi pareja Rodolfo Sancho en este profundo dolor que atraviesa como padre nadie se hace una idea solo puedo decir que desde la fortaleza que somos los dos vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo ella es nuestra prioridad como debe de ser los niños pequeños siempre deben de ser la prioridad de una familia y ahora sí como madre ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen mi hija es solo una niña agradecer desde lo más profundo del corazón todo el apoyo y el amor que nos llega gracias de verdad Chenia Tostado concluye la actriz ¿vale? bueno, cabe recordar que la intérprete catalana y Rodolfo Sancho son padres de una niña llamada Jimena que nació en él en marzo de 2015 y tiene 8 años mientras que Daniel es fruto de la relación que mantuvo el actor madrileño con la actriz Silvia Bronchalo hace casi 3 décadas como yo ya lo había comentado ¿vale? Chenia que no se había pronunciado públicamente hasta ahora ha estado recibiendo numerosos mensajes de apoyo en sus redes sociales por parte de sus seguidores desde que estallara el caso como es lógico al final ella no tiene la culpa de nada Rodolfo Sancho tampoco le seguimos teniendo el mismo cariño como personas televisivas que la hemos visto durante los últimos 20-30 años y evidentemente eso no va a cambiar lo que haya hecho el hijo es independiente o sea yo al menos al menos primeramente por supuesto la presunción de inocencia porque lo ha confesado pero lo tiene que dictaminar un juez que es el culpable ¿no? primer punto que me gustaría dejar claro segundo punto respetar esto en la medida de lo posible en lo lógico o sea estamos hablando de una niña pequeña que no tiene nada que ver con todo esto estamos hablando de una actriz que no es famosa es decir si es conocida pues algunos lo conocerán de haberlo visto en la serie pero no es muy conocida nunca ha llevado ha vendido nada en el terreno del amoroso en ninguna revista ni nada simplemente se ha dedicado a trabajar ¿vale? y esto pues yo lo respetaría ¿no? yo lo respetaría y lo voy a respetar bueno la abogada de Rodolfo Sancho cuenta lo mal que lo está pasando la familia este sábado se cumplió justo una semana desde que conociéramos el caso que ha conmocionado a todo un país y yo diría también que aparte de medio mundo ya no solo a Colombia porque al final ha perdido la vida en este suceso tan macabro un colombiano sino que está azotando el mundo entero es decir a mí me están viniendo gente de todos los países comentándome cosas ya sean hispanohablantes o no sobre todo hispanohablantes se echa la mano a la cabeza con lo que ha sucedido está creando mucho interés este caso precisamente por cómo ha sido todo ¿no? bueno suceso que también está teniendo una considerable repercusión en otros lugares del planeta y gran eco a nivel internacional Carmen Balfagón abogada de Rodolfo Sancho explicaba cómo es el dolor el doloroso el momento por el que atraviesa su defendido y las personas que le rodean tras unos hechos tan horribles vamos a ver yo una cosa es que yo no quiero que le pase nada a nadie en una cárcel de forma injusta y otra cosa es que pero no por nada sino porque creo que ya está cumpliendo su condena y otra cosa es que no cumple su condena por supuesto que si en tal caso el juez dictamina que él ha sido el culpable que cumpla todo y cada uno de los años que debe de cumplir o sea ahí estoy con la ley bueno pues os podéis imaginar lo que es una situación de esta pues francamente mal es que es lógico decía la letrada cuando le preguntaban por cómo se encuentran el padre la abuela y otros allegados de Daniel ellos están haciendo lo que creo que deben de hacer que es confiar en profesionales que puedan esclarecer todo este tema añadían declaraciones de Europa Press la que también ha sido nombrada como portavoz de la familia que digamos que bueno más o menos han contratado no sé si deciros un bufet de abogados o realmente son varios distintos pero tienen a alguien especializado que además es de la zona como abogado allí aparte de esta letrada y creo que alguna persona más es decir tiene una especie como de bufet no sé si son del mismo pero tiene una especie de equipo vamos a llamarlo así en cuanto a los próximos pasos que le están llevando a cabo por parte de su bufet señalaba que esperan disponer cuanto antes de las declaraciones oficiales del acusador para hacer sus propias investigaciones se ha hablado mucho a nivel mediático cito palabras textuales pero no tenemos por escrito todavía ninguna actuación policial o judicial lamentaba vamos a intentar en estos días hablar con el compañero abogado que está ejerciendo la defensa en Tailandia que era el que yo os decía que creo creo que es de la zona no sé si es tailandés pero bueno he visto la foto y por el nombre si no es de Tailandia es de por allí para que nos pasen los documentos que él ya debe tener y así empezar a componer lo que aquí sería un sumario una diligencia es decir intentar hacer una defensa también desde España esta abogada que pueda ayudar también a Daniel Sancho a esclarecer un poquito la defensa al final esto también se trata de estrategia independientemente de que al final él haya confesado haya sido o no haya sido van a intentar ver todas las vías posibles como es lógico por las partes de los abogados están para eso incluso aunque hayas cometido el peor crimen del mundo tienen que intentar defenderte lo mejor posible y esa sería un poco la premisa para poder defenderlo bueno mi gente pues me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido este comunicado de Xenia Tostado la mujer la madre de la pequeña que comparte con Rodolfo Sancho simplemente pidiendo respeto que se las aísle sobre todo a la niña que se la mantenga al margen que no tiene nada que ver en toda esta historia por supuesto por parte de mi canal va a tener ese respeto una vez que ya he emitido el comunicado y yo ya me he hecho eco de él y nada mi gente me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo